Hola chicos bienvenidos a más un episodio de SpotsRiders y bueno hoy nos traeremos en otro episodio más de Minecraft y como lo ven estoy en el nuevo episodio y hoy como lo verán en el título vamos a hacer una paga de aldeano con la ley porque como he estado viendo que tenemos bastantes bastantes leyes y bueno voy a desactivar primeramente el rollo que está bien alto y bueno para comenzar yo sé que siempre en cada episodio mejoro mis cosas y bueno estoy lleno estoy full 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 de todo de solamente nederita entonces estaba buscando buscando bastante nederita y no tengo bastantes cosas solo tengo las mismas cosas que siempre y eso es lo que todo este episodio que he estado haciendo es todo lo que había hecho solo es hacer todo esto en nederita me he demorado horas 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 de verdad sin creativo porque mira sin creativo sin creativo no me está mal si pongo creativo no te saldrá esto de esa actividad logro si yo no quiero volver ahorita estoy en pacífico porque ahorita se está haciendo de noche y no me gusta que se hagan los monstruos así porque me quede mal en este en este video lo voy a poner primero en pacífico porque como es una farm se me va a ser muy difícil de hacer con monstruos así entonces primeramente es todo lo que hice por ahora y también he estado guardando unas cositas todo lo que vamos a necesitar para hacer la granja entonces para comenzar vamos a agarrar estas piedras lisas ok entonces vamos a ir aquí y ahora les muestro todo el trabajo que he estado haciendo también para traer solo un aliano un aliano me demore horas bueno no tanto como para tantas horas para como yo había encontrado una herita pero mucha más entonces yo también me encontré me encontré con un aliano aquí y viene tejiendo de la otra aldea que está no de la aldea de aquí sino de la aldea de allá del fondazo para traer solo un aliano y bueno aquí está aquí todas las estructuras que ya había hecho para que él suba un broque a cada broque o sea yo le ponga así todo en el carcel así y se hice esto para yo no estar yendo así 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 y lo hice así entonces también quité toda esta parte porque principalmente voy a hacer la farm aquí este todo aquí puse la cama para que para que no se vaya entonces aquí está en este broque exactamente donde yo voy a hacer entonces yo también estaba había decorado el portal en la foto del episodio anterior que es el portal bien bonito no está bien todo bien bonito por atrás también está bien bonito también y es eso y solo prácticamente he hecho eso nada más y he hecho esta escalera solo para ir entonces esta granja es especialmente para pan entonces vamos aquí sal de pollo sal de pollo a ver dónde está ahí va entonces vamos a hacer vamos a comenzar con el primer paso a ver a ver a ver yo que espera espera que me acordé de una cosa que justo necesito usar unos broques de música que es lo principalmente unos broques de música entonces vamos por aquí vamos por aquí vamos a esta cosita que hay tres saléis el gol de sigue ahí pero ya está muy roto después de lucha contra varios estos también había ordenado todo esto también en el broque de música estamos está lagueando muchísimo aquí ayuda verán está aquí creo que yo voy a necesitar esto un parador de resto bastante en esta razón claro yunques y cofres ok vamos a salir y ahora vamos a continuar con el primer paso que ahora deberías llevar bueno chicos ya estamos de vuelta entonces el primer paso es hacer una pequeña área de 5 por 5 alrededor del bloco porque mira 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 entonces vamos a tapar todo, todo, todo esto porque es justamente en este hueco que va a estar aquí es donde la ley va a sacar todo lo que va a hacer entonces vamos a acabar así y ahora vamos a hacer más o menos aquí hay que acabar hay que acabar aquí unos 1,2,3 así unos 3 brokers más o menos así hasta llegar aquí pero un poco de piedra aquí ahora vamos a sacar esto aquí hasta llegar aquí ok ahora voy a hacer una pequeña escalera así y eso es lo principal porque aquí aquí supuestamente aquí va a subir ok y no me lo creo que hiciste tú salta de aquí ahhh salta de aquí con cuidado con cuidado con el ataque pero que hace un caballo de la nava aquí por favor te mueras si yo si yo me mate el aldeano bien bien no le mate el aldeano ok entonces allá y entonces vamos entonces ahí vamos a que para que no necesito a a eles comparadores aquí y este resto en que hay una idea lo quiero pasar ahora entonces chicos ahora que volvimos para que no haga mucha toma aquí viendo vamos a poner el es un hueso abajo, vamos a picar estas cosas y necesitamos una antorcha, de resto la colocamos abajo ahora tengo que contar 1, 2, 3 el huello antorcha y de ahí colocamos un comparado ok, déjame sumar un poquito más aquí, pero esto se hace mucho de mochi ya, déjame activarme aquí bueno, 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 es un poco difícil este desafán porque se necesita muchas cosas y bueno, a ver, todo lo que se puede hacer entonces chicos, ya estamos de vuelta aquí, entonces, hay que poner 2, esto es aquí y, espera, espera, aquí no puse, mira, a ver, déjame sacar toda esta tierra, hay que poner ahí está aquí, ok, y ahí, espera, es un comparador, o un comparador, aquí, espera, ahí sí, espera ahora, lo que debemos hacer es colocar algo así para tapar, o sea, ahí encima, aquí, un poco difícil aquí, acá un poco difícil aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, tengo que hacer algo aquí mmm, ya sé, espera Dios, esto se demora bastante ok, mmm, no quiero esto voy a tener que utilizar esto algo así sí no quiero esto y creo que sí y hoy vamos a tapar para ti para allá para aquí es porque hay que hacer esto es un poco difícil bien y aquí aquí para que la ley no pueda ir a este bloque musical y no pueda pueda es colocar o sea el trigo que recoge es el alias traído por el propio músico tiene que básicamente tiene que ir aquí pero no va a poder porque es una parte entonces vamos a utilizar esto aquí es la misma cosa también colocar así, después vamos a colocar así, entonces colocamos una que va a ser aquí, aquí y colocamos así, bien y ahora el bloque estaría totalmente protegido, ahora entonces chicos volviendo ya hice funcionar esto era muy bueno, entonces tuve que colocar un bloque así se mira, se va pim 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 pim, entonces este este androchea está haciendo que el bloque de androchea pues se cae el toque, que es lo que vamos a hacer ahora vamos a colocar todo lo que hay alrededor de esto, solamente lo que hay alrededor, y vamos a poner espera, no sabía que había esto aquí pero, vamos a colocar un esto aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, como envolviendo todo, 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 todo vamos a colocar aquí, vamos a colocar así para decorar nada más, voy a decorar algo así nada más, solo para decorar nada más, simplemente voy a darle un toquecito, solo para decorar nada más, bueno entonces ya está aquí todo listo, ahora si no me equivoco, ahora solo es, voy a dejar esto aquí, entonces ya, esa sería nuestra primera cosa en la que vamos a hacer así, ah, y también había tapado todo esto, hasta arriba también, había tapado, esta es esta, ahí, listo, entonces estaba tapando todo, todo esto también, todo envuelto, mira como era lo que hizo a su mano, entonces, ahora, que hicimos esto, eh, que es lo que vamos a hacer, entonces chicos, después de bastante, bastante tiempo, creo que como media hora después, o sea, 30 años después, o casi una hora, me he demorado bastante, solo para conectar estos embudos, y bueno, yo sé, que es un poco difícil, pues, me ve bastante, bastante para decir esto, pero si, si, si es bueno, si es bueno, eh, que, que es como, como, que tenemos que hacer, o sea, si viene, por ejemplo, la ley viene de esta parte, pone un de tierra, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, y viene por aquí, viene por aquí, y viene por aquí, y aquí está la tierra, ponemos aquí, otro, aquí, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, deben ver ocho o nueve tierros aquí, entonces ya, estamos aquí, entonces, entonces son nueve, está todo bien por ahora, me he demorado muchísimo porque también estaba haciendo todo esto así, voy a tener que sacar toda la música a ver si no se que me gusta, pero bueno, ahí ya no suele más la música, así que voy a tener que sacar todo esto así que ahora sí está listo nuestra pequeña farmacita, o sea, imagínate que la ley viene aquí y suelta esto bueno, y se va por aquí, va por aquí, por aquí, y viene a esta, y viene una tierra bien, me la voy a jugar y voy a lanzar una hacha, voy a lanzar una hacha, viene aquí, va... una hacha de diamante y debe haber una hacha de diamante ahora sí sí me la voy a jugar demasiado, demasiado con una espada de negrita viene aquí, lo tira, 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 viene y viene aquí la espada entonces, por ahora es sólo eso ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? a ver a ver, para empezar voy a cubrir todo esto que había hecho bastantes cosas aquí porque, claro, mi pico ya está casi muerto ya porque, claro, había hecho un pocotón de cosas entonces, voy a cubrir todo esto para que ya no esté así todo mal así porque eso ya no, prácticamente, sólo tapar sólo tapar, sólo tapar, sólo tapar tapar, 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 bien y, supuestamente aquí también, tapar, 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 bien y aquí está todo listo, sólo tiras, y sólo, bueno, he puesto la tierra aquí pero acá hay que hacer un almacén donde se va a generar todo y aquí ya tiene la tierra ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? eh, bueno chicos, después de tanto tiempo he estado haciendo bastantes cosas aquí primeramente, he hecho todo esto ok, entonces, vamos aquí abajo hice esto y aquí está nuestro almacén ok, esto va, los, los, ¿cómo se llama esto? ah, los embudos van a llegar aquí van por aquí, van por aquí, y vienen los cofres y aquí está el almacén ok, o sea, llegamos aquí imagínate que llegamos aquí pues llegamos, en cualquier lado así toma, toma, salta, salta y ya, a ver, a ver, a ver, los embudos aquí listo y, no sé, me voy a llevar suelte el pico de diamante, ok ahora, nos vamos abajo esto que ha hecho así ya sé he bajado así los embudos y ahí ellos se van a almacenar y ahí que ven todo lo corre aquí nada, 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 nada nada, nada, nada y aquí está y bueno, aquí es donde se va a almacenar primero si se completa esto, se va a almacenar ese si no se confundan en esto, se va a almacenar ese aquí, 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 hasta llenar todos o sea, solo baje así donde está, donde está, donde está donde está el 3 ahí paso por aquí, ahí está todo, todo esto y aquí está todo el almacén esto también hay que iluminarlo para que no parezca monstruoso y ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? aquí, nueve, nueve lo que vamos a hacer es contar de nueve o sea, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve y aquí es donde debería estar la barrera y así lo vamos a hacer en los cuatro lados aquí también, aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y aquí también, y aquí lo mismo y aquí lo mismo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y aquí, y así lo mismo aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y faltó solo más, uno aquí creo que era, aquí nueve y sí, aquí, está bien así entonces, así, así estará y vamos a acercar todo, todo esto así, todo esto, voy a tener que también poner más tierra aquí porque se me está haciendo muy pequeño entonces voy a alargar voy a alargar todo esto, todo esto y de ahí ya nos vemos enseguida pero sí quedó algo bonito, así y bueno, eso es eso es lo que vamos a hacer por ahora pero todavía no se acaba el episodio vamos a seguir haciendo estilo y todavía no acaba el episodio solo estoy, como diciendo, una pequeña miniatura todavía estoy haciendo, pero ya estamos ya tenemos más la mitad de completo ya está todo la farm completada prácticamente solo tenemos que liberar esta alian colocar bastante agua aquí colocar todos los vegetales y colocar el alay que va a recoger todo y ahí solo lo tiré aquí, lo almacené y hacemos el pan y eso nos ayudará mucho, mucho, mucho y eso es lo que haremos ahora entonces voy a hacer una pequeña cosa también y nos vemos enseguida y nos vemos entonces la próxima vaya ahí y nos vemoshair así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, se acabó. Ahora solo espera pues que termine de crecer todo esto y el va a colocar, no tengo pues ahora, pero bueno. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con la ley? Mira, le voy a mostrar. Esperen, si me voy a salir de aquí, esto y listo aquí. Esto se va a llenar en un futuro bien cerca. Se va a llenar, yo sé, porque se va a llenar todo, todo, todo esto de solo semillas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Mira. Entonces, chicos, es así como quedó nuestra granja. Lo único que hice de cambios es colocar antorchas, claro. En colocar eso para que le des de profesión a este que se había quitado. Y coloqué los tres alays y está funcionando, de verdad, está funcionando para farm. Eso es lo que me, eso es lo que me preocupa, es lo que me preocupa, el de trigo no está haciendo. Parece más farm de, de zanahoria que otra cosa, porque mira, tengo más zanahoria aquí, que no, yo no la había dejado ahí. Esa zanahoria es de los alays, porque yo no dejé ni una zanahoria ni caer. Y bueno, esa está funcionando, por lo menos, la zanahoria, pues, por lo menos zanahoria. Es verdad que lo estrigo también, pero bueno, pues, está muy bueno este episodio. Gracias por verlo y bueno, nos vemos, amiguitos. Gracias, 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 gracias por ver el pequeño tutorial de cómo hacer esta granjita. Solo le puse esa cepa también alrededor de la broca de musical, para que el aldeano no entre y bueno, Eso es lo que hice. Entonces, no se dejen de suscribir, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Wow, eso quedó demasiado gigante, demasiado bien. Gracias. 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 Gracias.